Ejército TV, todo por la patria. Tras vencer ocho carreras a cuatro, los Dantos del Ejército de Nicaragua empataron a dos victorias por equipo. La gran final del campeonato de béisbol Germán Pomares Ordóñez, edición 2020. La victoria fue gracias al derecho Jorge Bucardo, tras laborar siete episodios de 11 hits, un ponche y cuatro carreras, todas limpias. La verdad que sí, es lo que se esperaba que el equipo me apoyara. A pesar de que en primer año me hicieron dos carreras, el equipo siempre se mantuvo positivo y gracias a Dios hicieron las carreras necesarias para ganar el juego. La verdad que sí, no hay nadie para nadie. Como decían ellos, que cuatro no íbamos. Este béisbol, verdad, no se puede estar hablando tanto así, pero sí, nosotros siempre positivos. Venimos desde cero, estábamos dos abajo y empatamos la serie y ahora queda solo luchar para lograr el campeonato. La maquinaria roja conectó 12 imparables, destacando un hit conectado por Juan Blandón en el quinto inning, que sirvió para poner en ventaja a los Dantos. El ánimo, vos ves, los muchachos, todos estamos alegres. Estar 2-0 perdiendo la serie, pues no es fácil llegar a empatar, y más con el equipo del board. Pero sí, lo importante es que nosotros como equipo estamos siempre optimistas, estamos siempre pensando que somos un equipo luchador, un equipo batallador. Y en la muerte está ayer, que empezamos perdiendo 3-0 y remontamos eso, y supimos aprovechar los errores del equipo board y salimos adelante. Viste que mezclamos los errores de ellos y conectando los imparables a la hora que la verdad estaban los corredores. El quinto juego de la serie final se disputará este miércoles 12 de agosto. El cuerpo técnico de los Dantos aún no define a su lanzador abidor. Ahora estamos empatados a la serie 2-2. Vamos a apostar a una serie de 3 que gane 2. Yo pienso que el equipo está con el ánimo, con la mentalidad positiva. Siempre este equipo ha estado así, y lógicamente pues que hemos comenzado partiendo la serie, pero lógicamente ya cuando empatar los ánimos cambian. Y si vos miras la alegría de los muchachos, yo pienso que eso se trata, que ellos se diviertan, y esa misma energía la lleven el día de mañana a tratar de ganar ese juego. La maquinaria roja de los Dantos del Ejército de Nicaragua, un equipo hecho para vencer.